y vemos que están ya a punto de salir, vamos a centrarnos en la Virgen, en el dulce nombre que está llegando prácticamente a la puerta y vamos a ver esa salida que vemos repetida todos los años y no deja de impresionarnos Ahí empiezan a agacharse, ¿no? Sí, al primero le conozco, el López, su padre era Cayetano Vamos a quitar de las patas, cortito izquierda alante Muy cortito izquierda alante Muy cortito izquierda alante, José Seguimos de frente Muy cortito Muy cortito izquierda alante Muy cortito izquierda alante Izquierda alante, izquierda alante Bueno ahí, bueno ahí Atentos, nos preparamos para hacer la salida Está en mi izquierda alante, muy cortito Bueno ahí ¿Cómo estamos, Dani? Estamos ¿Estamos? Estamos Atentos todos Vamos con el dulce nombre a la calle Es el momento Una sola voz Vámonos a tierra poco a poco A tierra poco a poco Mantén el costero derecha Aguantando el costero izquierdo Ahí bien Aguantando, aguantando, aguantando izquierdo Bueno ahí, bueno ahí Bueno ahí, bueno ahí Bueno ahí, no corremos Tranquilos En el sitio damos derecha alante al colocar Derecha en el sitio Damos derecha en el sitio Damos izquierda atrás Izquierda atrás Bueno ahí Atentos Nos vamos con derecha alante Vamos a empezar a salir Vámonos de frente Muy cortito, muy cortito Vámonos de frente Más tierra al costero derecho al avanzar Vámonos de frente Bueno ahí Muy cortito, izquierda alante al avanzar Muy cortito Más tierra, José, el costero derecho Vámonos de frente El sitio izquierda alante al avanzar Más tierra, ahí bien Vámonos de frente Izquierda alante al avanzar Muy cortita Vámonos de frente Necesito más tierra Cortito, izquierda alante al avanzar Vámonos de frente Bueno ahí que lo tenéis Valiente Vámonos de frente Vámonos de frente Más tierra aquí Sí Vámonos de frente Más tierra aquí Izquierda alante al avanzar Iván Vámonos de frente Muy cortito Muy cortito Muy cortito Más tierra al costero derecho al avanzar Vámonos de frente Vamos de frente Vamos de frente Inquierda alante al avanzar Muy cortito, izquierda alante Vamos de frente Seguimos dando tierra Seguimos dando tierra Vamos de frente Derecha alante Cortito, derecha alante y tierra En el costero derecho Vámonos de frente Derecha alante al avanzar Derecha alante al avanzar Vámonos de frente Valiente Vamos que lo tenemos chicos Vamos a ir aviando un poquito Vámonos de frente Cortito, derecha alante al avanzar Vámonos de frente Vamos avanzando cortito Derecha alante Vámonos de frente Vamos valiente Se lo tenemos Un paso solo Un paso solo Cortito, izquierda alante al avanzar Vámonos de frente Sube el cuarto Sube el cuarto Rodilla al cuarto Venga, idos echando para atrás Idos echando un poquito para atrás Coge Vámonos de frente Bueno y bueno Mirad si te pueden meter Izquierda alante al avanzar No, derecha alante al avanzar Vamos de frente Todos atrás Vamos de frente Vamos valiente Vámonos de frente Vámonos de frente Pasito solo, derecha por igual al avanzar Vámonos de frente Vamos valiente Que ya lo tenemos Vámonos de frente Ya la tenemos fuera Al dulce nombre Y vemos a su derecha Está saliendo en estos momentos El gran poder De la colegiata de San Isidro A los dos pasos saliendo al tiempo Y nosotros abrimos la ventana Para que ustedes puedan verlo Desde casa Impresionante la semana santa Madrileña A esta vez ¡Vámonos! 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 Gracias.